Amigos televidentes, nosotros continuamos con más información, pero de inmediato nos vamos al estado de Yaracuy. Allí se encuentra o se va a realizar la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos palabras de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante. De Diosdado Cabello, primer vicepresidente... Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí desde el estado Yaracuy. Saludamos a todos, a todas las yaracuyanas y yaracuyanos. Y desde aquí a los venezolanos y venezolanas agradecemos a nuestro gobernador Julio León Heredia por ser hoy anfitrión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Reunión semanal que aprovechamos nosotros para hacer acá una evaluación del tema organizativo del partido. Siendo Julio León Heredia vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela y de acuerdo a las instrucciones dadas por el compañero presidente Nicolás Maduro de verificar cada detalle de la organización en las redes de articulación y acción sociopolítica, en la RAS. Allí nosotros se ha venido haciendo un trabajo de identificación comunidad por comunidad. UBCHE. UBCHE, comunidad por comunidad. Y cada comunidad calle por calle. Y cada calle casa por casa. Y cada casa cara por cara. Caso por caso. Esto nos ha llevado ya a la identificación de 47.024 comunidades en todo el país. 47.024 comunidades y 260.535 calles. Donde el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene presencia permanente, diaria. En cada uno de estos sitios. Y en el trabajo casa por casa, calle por calle, ya hemos tocado 5.187.794 personas. Cumple el trabajo en todo el país. Un partido en movimiento que está haciendo y va a hacer una revolución. Un partido en movimiento que se organiza también para ganar elecciones. Y recordemos que en el mes de, perdón, el año que viene, el año que viene, a más tardar, debe haber elecciones en Venezuela. El año que viene. Todo está muy claro que esas elecciones corresponderán a la Asamblea Nacional que vence su periodo y constitucionalmente está establecido que en el año 2020 se harán elecciones parlamentarias en Venezuela. Para el Parlamento Nacional, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela y todo el gran polo patriótico vamos a presentar nuestros candidatos y candidatas. Las mejores opciones con la cara bien visible de cada uno, de cada una. Recordemos que en el 2015 uno de, uno de los trucos que utilizó la derecha para ganar unas elecciones fue presentarse sin cara a la Asamblea Nacional. Hicieron campaña por el fin de la última cola y la última cola la provocaban ellos mismos. Por el cese de la usurpación, dirán ahora, y la usurpación la tienen ellos mismos. Por gobierno de transición, aquí la única transición es al socialismo. Por elecciones libres, en el 2020 nos vemos en la Asamblea Nacional. Todo tiene respuesta inmediata. Y ellos seguirán, ellos seguirán engañando a su gente. Y su gente probablemente, parte de ellos, cada día menos, sigue cayendo en esas trampas. Con debilidades manifiestas. Cada grupo, ahí salió otro grupo político. Esperamos que los incorporen al diálogo también. Para ver qué propuesta adicional dan. Bueno, queremos también desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, seguir informando sobre el foro de Sao Paulo, realizado aquí en nuestro país. 700, algunos andan chillando, ¿no? Que solo vinieron 100, está bien, vinieron 100. Está bien, según ellos vinieron 100. No, uno dice que vinieron 80. Unos 125. Para nosotros es un absoluto éxito. 720 personas. Desde el extranjero, vinieron a nuestro país. De partidos políticos. 120 partidos políticos del mundo. De movimientos sociales. De fuerzas vivas. De todos los continentes. Vino gente para acá. Para Venezuela. Y se le ha dado un reimpulso al foro de Sao Paulo. Un gran reimpulso. Hemos salido con un documento aprobado. Hemos salido con una línea de trabajo clara en cinco áreas que fueron objeto, pues, de central de discusión. Trabajadores y trabajadoras que tenemos congreso en Venezuela de los trabajadores y trabajadoras ahora en el mes de... En este mes de agosto. De las mujeres. Tenemos congreso de las mujeres. En septiembre. De los pueblos indígenas. Pueblos originarios. En octubre. Fue otro tema de la discusión. De la discusión ahí. De la juventud. Tenemos en noviembre de la juventud. De agricultura urbana. Tenemos en noviembre también. Y tenemos comunas en noviembre también. En octubre, perdón. En octubre. Golpe de timón. Invitando cada uno de los compañeros que estuvieron con nosotros. Que además nos están ayudando en el mundo a decir lo que ocurre en Venezuela. La realidad de nuestro país. Nuestra realidad. La realidad verdadera. La verdad verdadera. La de las calles. No la de las redes sociales ni los grandes medios de comunicación. Venezuela. Un territorio de paz. Y queremos. Queremos. Que siga siendo un territorio de paz. De más está decir. Que los únicos que garantizan la paz de esta república. Son los revolucionarios y las revolucionarias. El resto sería anarquía absoluta. Y fíjense. El foro de San Pablo. Que no fue importante según algunos sectores de la oposición. Habíamos denunciado la semana pasada que una compañera de Belice. La habían amenazado. La llamaron desde la embajada americana. Para exigirle que no viniera a Venezuela. Ella vino. Y después estando aquí en Venezuela. Le hicieron un grupo de llamadas a ella y a su esposo. Amenazándola. Por haber asistido aquí a Venezuela. El compañero Sergio Lazo. De los que estuvieron al frente ya de la defensa de la embajada venezolana. En Estados Unidos. Y estuvo aquí en el foro. Apenas llegó a Washington. Fue detenido por los organismos de seguridad. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Un agente federal de aduana y protección fronteriza. Lo detuvo. Fueron más de ocho horas detenido. Preguntándole qué habían hecho aquí. Le quitaron el teléfono. Sacaron todos los números de teléfono que él tenía grabado allí. Para investigarlo. Pero sobre todo. Para amedrentarlo. Para hostigarlo. Para perseguirlo. Y que el compañero sienta miedo. Conocemos a este compañero y sabemos que no va a sentir miedo. Y va a seguir con su mismo ímpetu. Con su misma fuerza. Defendiendo y acompañando la revolución bolivariana. Luego. De la reunión hoy. Vamos a un área productiva. Aquí estuvimos nosotros. Sembrando hace como cuatro meses. Compañero León Erech. Y nos toca cosechar. Vamos a cosechar. Arroz aquí en Yaracuy. Que sembramos nosotros mismos. Julio Chávez que estuvo metido ahí. Crescente. Crescente. Todas y todos estuvimos allí. Y ahora vamos todas y todos a cosechar el arroz. Que sembramos. Como debe ser. Además debemos prepararnos. No solo debe sembrarse en invierno. También hay que aprovechar. Todo el chance que se tenga. Hay gente que va a sembrar maíz dos veces. Este año. En Monagas apunta que se va a sembrar maíz dos veces por la lluvia que está cayendo. Y seguirá lloviendo en sectores de Bolívar también. Vamos a aprovechar todos los momentos del año para sembrar en la mejor tierra que hay en el mundo. Que es la tierra venezolana. Tierra bendita para la siembra. Y todas estas guerras, estos ataques contra nosotros ofrecen una gran oportunidad de avanzar. Cuando el señor Trump dice que va a aplicar a Venezuela una cuarentena. Que va a bloquear a Venezuela. Uno dirá por qué. ¿Cuál es el empeño contra nuestro país? Es solo el petróleo. El petróleo es uno. Es solo el oro. Es solo el coltán. Es solo los diamantes. El gas. El agua. No, también es la dignidad de un pueblo que no se ha sometido a los designios del imperialismo. Que ha levantado su voz. Y en el mundo hoy somos vanguardia. Y le estamos demostrando al mundo que así como lo hizo Vietnam. Nosotros también podemos defendernos. Y no solo defendernos, sino derrotar al imperialismo. Y en este caso al imperio más poderoso del mundo. Es impresionante el nivel de saña con la cual atacan a nuestro país. Y es impresionante como aquí consiguen venezolanos o personas que se llaman venezolanos que se prestan para eso. Venezuela acaba de ser, salió un dictamen contra Venezuela arrebatándole buena parte de, buena parte no, en la práctica, arrebatándole sigo a todos los venezolanos y las venezolanas. Una jugada preparada por el señor Juanito Limaña y su banda, lo hemos dicho. No necesita él armas de destrucción, pistolas, no, 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 no. Él con una computadora ha ido robándose los activos que son de Venezuela. Nadie sabe, nadie ha visto, nadie sabrá qué están haciendo con los dólares que han recibido por el robo de CICGO, por el financiamiento que hicieron ahora, por el pago de intereses, de dónde sacaron la plata, a qué precio. El precio es que Estados Unidos, la capital del capitalismo, valga el término, la capital mundial del neoliberalismo, es capaz de arrebatarle a una, quitarle pues a sus dueños una empresa privada. Porque CICGO es, en Estados Unidos, una empresa privada. ¿Cuál es la garantía para un inversor, un inversionista en Estados Unidos? Ninguna. Pero además de eso, para asegurarse, el señor Juanito Limaña designó una persona, su representante, una persona que trabajaba antes con Cristalec, trabajaba antes con Cristalec, lo mandó a Estados Unidos, ellos pusieron la demanda como para creyeran, y decía la demanda cuando la introdujeron Venezuela, Guaidó salva a CICGO, hace cuatro o cinco meses. Hoy día, sale una sentencia que condena a Venezuela a entregar CICGO a Cristalec. En verdad, se la robaron. Una jugada preparada por esa persona que era funcionario de Cristalec, y lo designó Juanito Limaña como el que iba a defender los intereses de Venezuela. Jamás defendió los intereses de Venezuela. Bueno, es como Vecchio, Carlos Vecchio. Carlos Vecchio es un funcionario de la ExxonMobil, toda la vida. Él no es embajador, ni siquiera de Guaidó, él es embajador de la Exxon. Era funcionario, contratado a la orden de la ExxonMobil, y allá en Estados Unidos está haciendo todo para que la ExxonMobil pueda tener más dinero a costa de los venezolanos y las venezolanas. Mientras eso pasa, sacamos cuentas y ya van más de 25 mil millones de dólares robados por Estados Unidos y por Juanito Limaña, Venezuela, y más de 5 mil millones de dólares bloqueados en el mundo que eran para comprar medicinas y comprar alimento. Y todavía ofrecen más saña, más odio contra nuestro país, y todavía la banda de Juanito Limaña aplaude y dice que todo eso es gracias al esfuerzo que ellos han hecho. Lo último fue la sanción a los CLAC, que permite con todas las dificultades responderle a nuestro pueblo y que a nuestro pueblo lleguen alimentos cada cierto periodo de tiempo, 20 días, un mes, le llegue a cada familia. Y Estados Unidos agarra, sanciona, y sale el jefe de la banda diciendo que es gracias a él. Bueno, señor venezolano y venezolanas, si usted no puede comprar medicinas, es gracias a quienes hoy han sido puestos en Estados Unidos para destruir el sueño de los venezolanos y las venezolanas. Si usted no puede comprar alimentos, toda la culpa recae sobre el señor Juanito Limaña y su banda. Si usted no recibe en su casa las cajas CLAC como es, o le falta un producto, le faltan dos productos, o tres productos, o más productos, todo tiene que ver con la acción de este señor por hacerle daño a nuestro pueblo, pensando que con eso va a rendir a nuestro pueblo. Este pueblo no se rinde, no lo ha rendido nunca nadie, y nadie lo va a rendir por hambre. Mucha dignidad hay aquí, mucha dignidad para ser rendido por hambre. Y bueno, el último convocar al día 7 de agosto, 7 de agosto, batalla de Boyacá, batalla de Boyacá, 200 años de la batalla de Boyacá. La batalla, aquí nosotros la vamos a celebrar. Creo que en Colombia, Duque va a invitar a los superamigos y a los Avengers. Porque allá en Colombia, esa batalla no ocurrió. No tiene nada que ver con la liberación de Colombia. Porque ya le deben la libertad, según Duque, a los padres fundadores de los Estados Unidos. Bolívar no tiene nada que ver ahí. Nada, absolutamente nada. Nosotros sí vamos a celebrarlo aquí, como un gran triunfo del ejército libertador, del ejército bolivariano, de la patria grande. De la patria grande, sueño que después destruyeron, ¿no? Entre Paz, Santander, los Paz y los Santander, destruyeron el sueño bolivariano. Pero es libre Colombia, gracias a un venezolano. Un venezolano ejemplar. Nuestro libertador Simón Bolívar. Y pudiera, o pudo haber habido paz en algún momento en Colombia, gracias a otro gran venezolano, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que entregó parte de su vida, la dejó ahí, en Colombia, luchando por la paz de Colombia. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Iniciamos la ronda de preguntas. La primera la formula la periodista Nibian Corona por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Tres preguntitas, vicepresidente. Ayer se cumplió un año del intento de magnicidio en grado de frustración que algunos sectores de la oposición, apoyados por gobiernos extranjeros, perpetraron contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en sus sistemáticos intentos de desestabilizar al pueblo venezolano y al gobierno bolivariano, cuyo objetivo principal es evidente adueñarse de los bienes de la nación. Esto se observa en las pretensiones, usted lo mencionaba, vicepresidente, que tienen, por ejemplo, con la empresa CITCO, la cual a solicitud y colaboración de algunos opositores quieren quitársela al país. Nuestra inquietud, ¿qué acciones serían emprendidas desde el Partido Socialista Unido de Venezuela para defender los intereses del pueblo venezolano? Investigaciones han arrojado la componenda de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, para evadirse del país con el apoyo aparentemente del gobierno español. También nos gustaría saber sus impresiones sobre este hecho. Y finalmente, ¿cuáles han sido los resultados que ha logrado el despliegue de la vicepresidencia de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela para consolidar la formación de la estructura y su militancia en la defensa de la revolución y de la soberanía y protección del país? Correcto. Ayer, el 4 de agosto, un año del magnicidio en grado de frustración contra el compañero presidente Nicolás Maduro, y estaban allí parte del alto mando político, el alto mando militar, que pudieron haber muerto, y parte del pueblo de Venezuela, hubo herido, un dron preparado en Colombia con el apoyo del gobierno colombiano, así lo dicen todas las investigaciones, entrenados en Colombia, por parte de ellos del gobierno colombiano, y grupos paramilitares que operan libremente en Colombia con apoyo de su gobierno, afortunadamente no ocurrió nada que lamentar, más allá del hecho puntual, hubo muertos, hubo heridos, sí, pero no los saldos que ellos esperaban. Eso hubiese significado probablemente el inicio de una guerra aquí en Venezuela, una guerra interna, de quienes de manera insensata pretenden que con eso se acababa la revolución bolivariana, terminaba la revolución bolivariana. Y creer eso significa menospreciar a nuestro pueblo, menospreciar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y menospreciar a la subestimar a nuestra revolución. Con toda la importancia y el rol que juega el compañero presidente Nicolás Maduro, hubiese sido un duro golpe, duros golpes, pero no hubiese sido para nada la entrega de la revolución bolivariana, para nada, al contrario, el significado de la radicalización de la revolución bolivariana. Ahora, ahí está actuando la justicia, ¿qué dice la derecha? Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, que ellos no estaban ahí, todas las declaraciones incriminan a un diputado, y a un cobarde que está huyendo en Colombia, Julio Borges, asesino, los incriminan, y sin embargo, aquí montan las redes sociales un gran show para decir de alguna manera que ellos son unos perseguidos políticos. Nicolás Maduro, para ser un buen demócrata, tenía que haberse dejado de asesinar, según entendemos de la lloradera que tiene la derecha. Nosotros ni vamos a permitir que al presidente le pase a alguien, ni vamos a permitir que nos tumben, ni de adentro, ni de afuera, y resistiremos todo lo que tengamos que resistir. Y al final nosotros venceremos, ellos lo saben, y al final nosotros venceremos. Muchas formas. Lo de Zizgo, bueno, lo dijo Donald Trump, Donald Trump dijo, cuando estaba retirando a las tropas de Siria, que dijo que iba a retirar a las tropas de Siria, dijo, el que quiera que Estados Unidos intervenga o lo ayude, tiene que pagar. Lo dijo Donald Trump, eso no, tiene que pagarle a Estados Unidos. Y en este caso, no es Estados Unidos, es a él. A él. Zizgo es el pago. Una empresa que en la última evaluación estaba alrededor de los 13 mil millones de dólares, ¿verdad? Creo que era. Me dijo el general Quevedo. Se le entregan a Cristalé, entre comillas, por 1.200 millones de dólares. Es la justicia de Estados Unidos, actuando en base a las facilidades que le da un funcionario puesto por Estados Unidos en Venezuela, que a su vez puso a un funcionario en Estados Unidos que era trabajador de Cristalé. Se dan el vuelto, ¿cómo se llama? Se despachan, se dan el vuelto y se lo meten en un bolsillo. El vuelto. Unos ladrones, todos, pues. ¿Y a quién están robando? A los venezolanos y a las venezolanas. Te están robando a ti, a mí también, a todos los que estamos aquí, a todos los que están aquí, pero los que están en la calle también. Pero además, este año, el Estado venezolano debería haber recibido ya, a esta época, 500 millones de dólares por ingresos provenientes de Zizgo. ¿Dónde están? No los ha podido recibir. ¿El Estado venezolano para qué? Para invertirlo en alimentos, en servicios para nuestro pueblo, en medicina. ¿Dónde están esos 500 millones de dólares? Todos, se están robando todo. No hay, no hay ninguno, no se miden, no tienen límites en su deseo de arrasar con todo. Había una canción que se llamaba El Barbarazo, ¿no era? El Barbarazo. Creo que era de de Wilfrido Vargas era esa canción, Freddy, ¿verdad? Freddy que se la pasaba bailando siempre. Luego, Leopoldo López. Se iba a fugar Leopoldo López de la embajada. Bueno, si se fugó de su casa, si se fugó de su casa porque estaba incómodo en su casa. Ahora, él no vivía en la casa de él con ninguno de nosotros. ¿Verdad? ¿Con quién vivía él en su casa? Se le fugó fue la esposa. Uno de nosotros. Que se esté fugando o quiera fugarse de la embajada española no nos extraña. Alguien dijo por ahí tenía razón Dios dado el mejor sitio para él para él donde no se quiere fugar es en Ramo Verde. Ahí está. Que la embajada de España haga esas cosas de demostrarse que sea cierto que no nos extraña. No nos extraña. Es más, lo creemos. Pero bueno, que se demuestre, pues. Es nuestra opinión. No nos extraña de España. Es la España que cree que nosotros todavía somos colonia. La España que trajo para acá unos vigilantes a decir, no, estos son vigilantes. Mentira, no es policía. Y nosotros no los dejamos entrar para la seguridad para la seguridad de la embajada. Cada día se aislan más ellos, no nosotros, en su odio. Ahí está, en España. ¿Cuánto odio contra Venezuela? Todavía no han podido formar gobierno. No han podido, ¿verdad? Parece que había elecciones otra vez. En Honduras, acaban de abrirle juicio al presidente de Honduras por narcotráfico y lavado de dinero. Parece que dejó de ser un socio confiable para Estados Unidos. Antes no les importaba, pero ahora algo hizo que dejó de ser un socio confiable. El de Paraguay, andan los mismos brincos. El de Perú, está llamando a elecciones adelantadas. Macri, ¿Verdad que el que, si uno lo ve llora? Trump, el año que viene hay elecciones. Creo que se van a ir todos y Nicolás seguirá siendo presidente. Pareciera. Pareciera. Debe ser chévere soportar Leopoldo López. En su casa. Yo creo que los españoles, te hacemos el hueco para que te vayas. No soporta a nadie. Nadie lo soporta. No soporta. Mucho ego. Mucho ego. Mucha... Sí, ego. Mucha estupidez. Y mucho fascismo. Y mucho fascismo. Despliegue la vicepresidenta de organización. Eso fue uno de los puntos que evaluamos aquí. Y la necesidad y lo que se está haciendo, pero al detalle así. Ya ha habido despliegue en Aragua, en Lara, en Zulia y Yaracuy. Y vamos. Distrito Capital y Miranda toca esta semana. Pero además, cuando decimos que se despliegue es con la dirección nacional, pero ya están desplegados todos. Chequeando y revisando para la optimización o alguien dijera que es optimación del voto. Hacerla más eficiente. Menos vulnerable a nada. No haya vulnerabilidad en nuestro voto. Sea un voto rápido, seguro, oportuno, oportuno y constante. Independientemente de qué elección se esté jugando. Porque aquí, recuérdate que hay elecciones donde la votación sube o disminuye. En la elección presidencial la abstención es menor que en otras elecciones. Nosotros queremos llegar a un nivel que la abstención sea parecida en el chavismo, en el chavismo, en todas las elecciones. Y eso se logra con organización. Con organización. Repito. 47.024 comunidades. en todo el país. Y 260.537 calles con jefes responsables, con nombres, cédulas, dirección y disposición. Estos días nos estamos preparando para esas elecciones. Tener todo listo. De manera que cuando el organismo competente convoque elecciones, nosotros estemos listos y solo esperar el día, ese gran día de elección. De elección a la Asamblea Nacional para recuperar un espacio que es de nuestro pueblo y es de la revolución bolivariana. Gracias. Ni bien, Ni bien, gracias. La segunda pregunta la plantea el colega Joel Vargas por Benevisión. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta ocasión está hablando de la organización, ¿verdad? El Partido Socialista Unido de Venezuela viene trabajando para lo que es la Alianza del Pueblo Patriótico. ¿Cómo está esa situación en estos momentos? ¿Verdad? Y si en dado caso ya están hablando de algunos candidatos. La otra pregunta ¿Hasta cuándo van a estar las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente? Y si para estas elecciones del 2020 van a tener nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Y por último si el trabajo que están haciendo en la calle va encaminado a las conclusiones que se llegaron en el foro de Sao Paulo. Gracias. Gracias a ti, Joel. El Pueblo Patriótico funciona de una manera extraordinaria. Fíjate que lo demostramos en la práctica en el foro. Estuvieron todos los partidos del Gran Pueblo Patriótico presentes haciendo sus aportes haciendo sus sugerencias haciendo las reuniones necesarias acompañando a la realización de este extraordinario evento el foro de Sao Paulo. Así funciona. Nosotros nunca ha habido más allá del momento de la discusión nunca ha habido más allá de eso una una diferencia donde se reconoce como gran fuerza política el PSUBE y el PSUBE reconoce como fuerza de extraordinarios apoyo a los hermanos y hermanas del Gran Pueblo Patriótico. Así nos hemos venido manejando y hasta ahora ha funcionado a la perfección totalmente distinto a como funciona la derecha. Totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay coherencia hay voluntad de respeto a la constitución hay dirección política reconocen a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros todas las organizaciones y cuando sabemos que la patria está siendo sometida a este tipo de presiones y de guerra todos terminamos más unidos de lo que estábamos antes mucho más unidos. La Asamblea Nacional Constituyente hace cuánto como dos meses ayer por cierto se cumplieron los dos primeros años de de instalación pero hace como dos meses la Asamblea Nacional Constituyente de su seno tomó la decisión de trabajar al menos hasta el 31 de de diciembre del año 2020 o sea que nos queda de aquí cuánto ya 18 meses más al menos todo 19 más el 20 al menos al menos tenemos ¿ah? tenemos ahí unas tareas que cumplir según esta esta constitución y además trabajamos hoy están casualmente y con esto pego la la tercera la cuarta pregunta de hoy están trabajando y seguiremos desplegados con el tema de la discusión de las conclusiones del foro los dos años de Asamblea Nacional Constituyente trabajo con las asambleas de base constituyente que son en toda Venezuela cada constituyente se va a sus estados y allí hace asambleas reuniones y lleva las conclusiones a la plenaria o a las distintas comisiones es un trabajo de todos los días y hoy nosotros podemos decir menos mal que el compañero Nicolás Maduro se le ocurrió convocar una asamblea nacional constituyente el primero de mayo donde las venezolanas y los venezolanos se dieron un espacio para la paz se constituyó esa asamblea nacional constituyente en el ejemplo claro de una un método efectivo contra la violencia las leyes la comisión de la verdad y ahí vamos a veces con errores la mayoría con aciertos pero sobre todo escuchando a nuestro pueblo con respecto a las rectores del CNE eso son las cosas que pide esta gente de la oposición ellos piden que nosotros nos vayamos que Nicolás no tiene que ser presidente que le regalen la presidencia a ellos no, Nicolás tiene que irse ¿a cuenta de qué? ¿con qué cuentan ellos para eso? si Nicolás Maduro fue electo por los venezolanos y las venezolanas el 20 de mayo del año 2018 en elecciones donde ellos participaron y sus peleas y sus divisiones no le permitieron presentar un candidato no le permitieron presentar un candidato de hecho cuando esas elecciones yo recuerdo que la asamblea nacional constituyente yo mismo hice la propuesta que las elecciones fueran en abril fue verdad en abril y para ver escuchando los sectores de la oposición que querían presentar un solo candidato pidieron un mes adicional y nosotros dentro del seno de la asamblea nacional constituyente vamos a darle un espacio a la democracia no se pusieron de acuerdo no pudieron ponerse de acuerdo se odian mucho se detestan no se soportan imagínate una reunión con Capriles María Corina Leopoldo Ramos Alú Henry Falcón y ahora Kiko imagínate una reunión eso no lo soporta nadie ni ellos se soportan mucho mucho si los egos son se imponen los egos y los intereses particulares ante los intereses nacionales si esa oposición tuviera un jefe esa es otra cosa que si esa oposición tuviera un jefe por ejemplo como Claudio Fermín eso sería otra cosa esa oposición anda sin jefe nadie que sepa de política eso ninguno anda en política esos andan por ambiciones por repartirse un botín que para ellos se llama Venezuela para nosotros Venezuela es la patria para ellos es un botín no hay dirección política no hay ni siquiera un esfuerzo unitario en ninguna circunstancia se fueron para allá el 30 de abril se fueron para el distribuidor de Altamira y cuando se dieron cuenta que eso no iba desaparecieron todo lo único que no desaparecieron fueron las fotos ni los videos pero todos estaban diciendo trágame tierra yo no estuve ahí no si estuviste si estuviste aquí está la foto ese día estuviste allí igual porque ellos dijeron ese día se acaba les mintieron igual que le mintieron a Estados Unidos y Estados Unidos se encargó de mentirle al mundo rapidito tomada la base aérea la Carlota mentira estaba en algún distribuidor nunca pusieron en peligro la base aérea la Carlota nunca las escaramuzas normales y le mintieron al mundo le dijeron a Trump el 80% de los militares van a apoyar a Juanito Alimaña no el 80% de los militares que él que él esperaba se sumó el otro 20% que ellos no contaban con ese 20% y el 100% de la fuerza armada dijo que no que esta constitución hay que respetarla y se hizo respetar la constitución de la república bolivariana de Venezuela gracias la tercera pregunta la formula la periodista Dinora Silva por Globovisión buenas tardes buenas tardes hace pocas semanas representantes de la oposición visitaron el estado Yaracuy para recibir propuestas e incluirlas al plan país entre las conclusiones de esas reuniones ellos indicaron que se necesitan tres mil setecientos millones de dólares para fortalecer la producción agrícola y mil setecientos millones de dólares para insumos y maquinaria además señalaron que la producción de maíz no supera las cuarenta mil las cuarenta mil hectáreas en Yaracuy y que el ciclo de invierno dos mil diecinueve se ha perdido las preguntas son las siguientes ellos indican que están dispuestos a trabajar con ustedes en pro del beneficio de los venezolanos estarían ustedes dispuestos a trabajar con la oposición para aumentar la producción agroalimentaria y dejar de importar alimentos y además que medidas tomarán con el aumento del dólar que ha causado el alza de los productos de la cesta básica y como garantizan el abastecimiento de los alimentos a los venezolanos gracias plan país yo no sé qué es eso en verdad disculpa mi ignorancia creo que ningún venezolano sabe qué es el plan país más allá darle forma o nombre al robo de Venezuela para entregarse al Estados Unidos al robo de todos nuestros recursos naturales para entregarse al Estados Unidos para repartírselo entre aquellos que creen que Venezuela es un botín su mentor económico principal habla que se requieren en Venezuela primero dijo de 70 mil millones de dólares ese es Ricardo Jauman ahorita está hablando de 120 mil millones de dólares para curar a Venezuela de los males que tienen economía claro eso significaría Dinora que tus bisnietos estarían pagando la deuda de Jauman mis tataranietos o más más adelante como en Argentina que está siendo endeudada por o ya ha sido endeudada por Macri hasta por los próximos 100 años o sea 100 años en Argentina van a pagar la deuda que se ha embolsillado Macri y sus amigos así piensan ellos y que digan que hoy que falta no sé cuánto que son las mentiras que ellos terminan diciéndose para creerse entre ellos trabajar con la oposición ojalá ellos tuvieran una propuesta de país pero a ellos no les gusta trabajar ellos son muy flojos muy pero muy flojos por ejemplo te voy a poner un ejemplo revisa Juanito Limaña ¿tiene qué edad tiene Juanito Limaña? 35 no tiene ni una cotización al seguro social oficio conocido ninguno mantenido vago Caprile Radosky ¿dónde ha trabajado Caprile Radosky? búsquenlo Leopoldo López ¿dónde ha trabajado Leopoldo López? unos vagos esos no trabajan ninguno ninguno ha trabajado jamás en su vida y esos son ¿cómo se llaman? los mentores de la derecha yo no sé quién estuvo aquí pero aquí decían en Yaracuy que era imposible sembrar arroz yo voy a cosechar arroz aquí en Yaracuy ahorita vamos nosotros a cosechar arroz no, eso no se puede dar en Yaracuy y no solo arroz mira de esta guerra contra nuestro país cuando dijimos el 26 vamos nosotros a hacer una primera feria del PSUV de innovación de innovadores ¿no es el nombre? ¿y si? innovadores y tecnólogos del poder popular la inventiva la inventiva de nuestro pueblo a la orden del mismo pueblo a la orden del mismo pueblo el señor que desarrolló una máquina para secar maíz ese mismo es el señor que desarrolló una máquina para aprovechar del cacao el polvo el aceite el chocolate todo que no se pierda nada se lo vamos a tener nosotros el 26 de agosto no hemos decidido el lugar porque todos son voluntarios por hacer el los gobernadores se están peleando porque ese lugar sea en su lugar Lara va ganando en esa competencia pero no hemos decidido pero es el 26 de agosto lo decidimos esta semana eso si queremos nosotros nuestros polestones estos son unos flojos ellos que se reúnan ellos esos se levantan a las dos y media del día y se acuestan a las tres jugando a Nintendo jugando ¿cómo se llama eso? así son así son así son en verdad no le podemos Dinora no le podemos pedir más nada a ellos no le podemos pedir más nada porque ellos lo único que quieren de Venezuela es robársela y nosotros quieren destruir esta patria en verdad no podemos trabajar nosotros trabajamos con los que aman esta patria con los que son son capaces de ver cuando hay necesidad cuando hay alguien que tiene un problema y sale a ayudarlo nosotros queremos trabajar con los que se sienten venezolanos y hacemos un llamado a los que se han ido acudiendo a esa campaña terrible de odio contra sí mismo contra sus orígenes que se venga para Venezuela a trabajar en Venezuela a sacar adelante este país que este es el mejor país del mundo que esa gente que los invitó a ellos a que se fueran y que hoy están siendo sometidos parte de esa misma campaña a odios en el mundo porque cuando un venezolano hace algo en algún país eso es titular en el mundo entero titular en el mundo entero aquí ocurren cosas con personas de otros países y nosotros no estamos superdimensionando ese hecho para que le tengan odio a los nacionales de ese país o a los compatriotas de esa persona al contrario quisiéramos la paz para todos los venezolanos y todas las venezolanas ¿ustedes creen que es mentira que se la pasan jugando Nintendo? Nintendo ¿ahí está? ¿ah? ¿no existe? ¿cómo se llama eso? Playstation ¿ustedes no se acuerdan a Marihuanita Guevara jugando en la asamblea con un muñequito que se escondía y lo publicó era vicepresidente de la asamblea y lo publicó aquí estoy escondiéndome no sé quién un muñequito que se escondía en distintos sitios así son ellos no, de verdad no es mentira lo único ahí que no es cierto que es Nintendo porque no existe Nintendo me dice Pedro o sea que yo estoy sumamente descontinuado gracias la cuarta y última pregunta la formula la formula la periodista Ros María Álvarez por el portal web Ciber Noticias buenas tardes a las personas que a esta hora nos sintonizan a través de estas pantallas buenas tardes bienvenidos a nuestro estado de Yarakuy vicepresidente la primera pregunta sabemos que Noruega y los actores involucrados en el diálogo oficialismo oposición han pedido la mayor reserva sin embargo muchos dirigentes que no forman parte de esta mesa y el mismo pueblo están deseosos de saber lo que se está negociando en la misma manejan ustedes un tiempo estimado para dar a conocer al país los primeros puntos posibles de acuerdo que surgieron en este tercer ciclo de diálogos la primera pregunta la segunda además de los comunicados emitidos por la Cancillería de la República con respecto a las últimas acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en contra de funcionarios como el más reciente caso del funcionario Tarek El Aysami que otras acciones ejercerá el Estado venezolano en vista que este gobierno anunció que vienen nuevas arremetidas contra otros funcionarios y la última el pasado 19 de julio el presidente de la República Nicolás Maduro Moros instó a retomar la carnetización de la militancia del PSUV me gustaría que por favor nos explique cómo va a ser este proceso si ya están montados en la logística muchísimas gracias gracias Rosemary mira no hay un un diálogo abierto da tristeza que Nicolás haya hecho seiscientos más de seiscientos nuestro presidente ha hecho más de seiscientos invitaciones al diálogo por falta de llamada no era creo yo que no era o no ha sido bienvenido y que ellos han desconocido creo que que acudieron a dos o tres de estos eventos y así como acudían se levantaban algo deben tener los noruegos para ellos muy especial que se ofrecieron como mediadores y ellos lo aceptaron inmediatamente como mediadores no como se llama como facilitadores facilitadores de ese diálogo bienvenido esa facilitación de noruega que nos ha permitido sentarnos con ellos ahí y que le permite al gobierno bolivariano exigir el respeto de esta norma constitucional como primer paso del diálogo lo primero no puede haber nada que no esté contemplado en esta constitución me explico la asamblea nacional constituyente aquí está 347 348 349 totalmente claro estatuto de transición aquí aparece que es el estatuto de transición un golpe de estado a esta constitución que hace la asamblea nacional burguesa para evadir el cumplimiento de la constitución que dice que un presidente encargado según ellos no tiene por qué llamar a elecciones 30 días después sino cuando él quiera muchos países de esos que salieron de acompañantes del imperialismo para no decir otra cosa esperaban que él llamara a elecciones en 30 días porque Nicolás Maduro cuando el comandante Chávez partió se llamó a elecciones constitución si él se cree muy presidente ya él debe haber llamado a elecciones constitución se cumplió la constitución de manera que es esta la base fundamental de cualquier diálogo y de cualquier apuesta a la paz aquí está la paz en esta constitución creo que el diálogo en verdad es como una tabla de salvación para la derecha de verdad darían ahorita nadie hablaría de ellos de lo único que se habla en Venezuela de la oposición tiene que ver con el diálogo bueno y ahora hay un partido nuevo que se llama estamos echados estamos echados a perder estamos echados a perder de lo único que se habla es en Uruguay es una tabla de salvación para ellos mira ellos actos de Juanito Limaña en Trujillo y se hacen las tomas así si yo pongo una toma arriba puedo contar cuántos periodistas hay aquí pero si me paro aquí se dificulta un poco porque tomo hago la toma ¿cómo se llama? Arras epa si hay gente ahí no pero si de arriba tú ves la radiografía convocatorias que hacen no se presenta Juanito Limaña porque no va nadie como ocurrió ahora en Huarico que llegó llegó este Piñate que estaba ahí como patrón de cooperantes me dice que habían 120 personas y cuando él vio que habían 120 personas saludó se bajó saludó un señor que estaba en un kiosco o en un carrito de esos y se fue no hizo acto a los ladrones a los pillos la gente no los quiere a los que no aman la patria no los quieren no los quieren ese diálogo para nosotros no Nicolás es presidente antes del diálogo durante el diálogo y después del diálogo ellos en este momento ¿qué es lo que son? ¿qué representan? ¿a quién representan? ¿representan a toda la oposición? vaya y te pregúntale a la oposición pregúntale a Claudio Fermín si quiere estar ahí pregúntale a Chuto Torrealba si quisiera estar ahí o a Kiko no solo es un grupito de ellos ¿Kiko qué se llama? Kiko 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 de Pacheco ¿De Pacheco? Pedro entonces eso es para ellos no es para nosotros nosotros estamos muy claros ellos no aguantan esta constitución y los avances me parece bien porque eso es muy hablachento entonces ellos quieren salir diciendo ¿no ve cómo dijeron? no habían comenzado las discusiones vamos para Noruega a afirmar que habrá elecciones en 90 días ¿por qué no han seguido hablando de eso? ¿engañando a su gente? entonces le exigieron cállese la boca no hable de esto y tienen que callar nosotros no nosotros nuestro vocero ahí se llama Jorge Rodríguez y Jorge Rodríguez más lacónico no puede ser nos reunimos nos toca tal día listo lo demás a su debido tiempo se sabrá el Partido Socialista Unido de Venezuela apoya la gestión del presidente Nicolás Maduro y de la comisión que dirige Jorge Rodríguez en este caso sanciones contra los venezolanos casualmente es uno de los temas que tocamos hoy en lo personal quiero expresar mi absoluta solidaridad con Tarela Isami total en lo personal con él con su familia con sus hijos por los ataques sin ninguna prueba de ningún tipo y nuestro partido Tarela Isami es dirigente nacional de nuestro partido es parte de la dirección nacional del partido nuestro partido le expresa toda la solidaridad a Tarela Isami por los ataques a que ha sido sometido por el ensañamiento contra él y su familia y porque conocemos a Tarela todos nosotros conocemos a Tarela desde bien muchacho metido en la revolución bolivariana desde bien joven desde allá de Mérida se viene un día para el palacio a trabajar con nosotros y ahí ha estado y todas las misiones que le han dado las ha cumplido como un patriota eso le duele a alguna gente de adentro y de afuera entonces van allá sancionen a Tare que con eso se acaba la revolución no conocen a Tare sancionen a Darío que con eso se acaba la revolución no conocen a Darío conclusión no nos conocen a nosotros a estas alturas que nos importa lo que piensa Estados Unidos Estados Unidos ya está preocupado por los asesinatos colectivos que tienen en Estados Unidos horrible lo que ocurre en Estados Unidos matanzas donde tienen un alto nivel de corresponsabilidad aquellos que han recibido financiamiento de una cosa que se llama la asociación del rifle en Estados Unidos financiamiento directo el presidente Donald Trump Marco Rubio han recibido plata directa no han dicho nada sobre ese tema porque que dicen no es un señor como se llama un lunático eso es muy simple decir que es un lunático porque no es un lunático son muchos hay más de un ataque con armas por día más de uno por día a estas alturas y la cantidad de muertos crece una alta carga de racismo alta carga de racismo de supremacismo de odio de odio violencia facilidad para conseguir armas en cualquier lado las compran las consiguen la cultura de las armas desde nacidos desde pequeños y el componente que faltaba a lo mejor me faltan muchos pero uno extraordinario es la droga que consumen que sale de Colombia la mayor parte de ella se dice que el 93% de la droga que entra a Estados Unidos viene de Colombia o no irano pero no es mucho lo que pasa es que Colombia produce el 70% de la droga del mundo es bastante es un coctel explosivo que debe ser condenado de eso debe estar ocupándose Donald Trump de eso de los problemas internos y en elecciones en 2020 vienen elecciones esos son problemas de la cotidianidad en Estados Unidos todos los días y hablo de racismo porque si ese atacante hubiese sido un negro no hubiera quedado nada de él nada no hubiera quedado hubiese acabado pero es un supremacista que casualmente imagínate que eso hubiese ocurrido aquí aquí afortunadamente no tenemos esas situaciones nuestro pueblo es de paz pero un tipo que hiciera eso hubiese tenido en su en su Twitter en su Facebook en su Instagram cosas referentes a que que viva Nicolás Maduro ¿a quién tú crees que estarían culpando hoy? tienen una foto escrita con armas en su en una de sus redes sociales que dicen Trump una ametralladora con otra arriba un revólver grandote la R y así toda con armas la foto ¿qué hubiese ocurrido aquí en Venezuela? ¿a quién estarían acusando? a Nicolás el primero que acusaría a Nicolás sería Donald Trump y su gobierno es más me extraña que no nos hayan acusado a nosotros allá en Estados Unidos como que tuviéramos algo que ver con eso que nos hayan acusado a Nicolás allá en Estados Unidos es la hipocresía ¿eh? del imperialismo eso no aparece en ningún lado ya eso desapareció de los portales ya eso desapareció de los portales silenciado por los grandes medios por las grandes corporaciones y no se toca y no se toca de manera que si vienen más sanciones no le podemos hacer nada Estados Unidos se lo pierde ellos se lo pierden nosotros lo hemos dicho los únicos esto sería un negocio directo Estados Unidos Venezuela que le garantizan a Estados Unidos el petróleo que necesita es la revolución bolivariana nadie más la oposición venezolana no tiene manera siendo gobierno en Venezuela no tiene manera de cumplirle a Estados Unidos los únicos que le pudiéramos garantizar petróleo a Estados Unidos pagándolo al precio que debe pagarlo es la revolución bolivariana pero ellos quieren llevárselo sin pagarlo y así no se puede en revolución no en revolución ¿tú sabías por ejemplo perdóname que te tuté que Estados Unidos era el único país del mundo antes que llegara el comandante Chávez que podía recibir petróleo de Venezuela con descuento el único país del mundo que Venezuela le vendía petróleo con descuento era Estados Unidos por eso cuando vino Petrocaribe ¿cómo se llamaba el otro? que hubo antes de Petrocaribe que no lo dejaron funcionar ellos creo que era San José pacto de San José no lo dejaron funcionar a Estados Unidos porque significaba que le vendían petróleo a los otros países con descuentos o con facilidades y los únicos que podían recibir petróleo con descuentos era Estados Unidos así cualquiera hoy día 2019 y lo que viene de toda la década de los 20 y de la década de los 30 y de los 40 y de los 50 y de los 60 los únicos que podemos entregarle petróleo a Estados Unidos con certeza y con seguridad es la revolución bolivariana lo único que tiene que hacer es pagarlo más nada mira que no es mentira se podrá ver esto aquí en la televisión esto lo tenía en el Facebook del señor aquí 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 ¿se ve? ¿se ve? aquí está aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí acércala a ver no se vaya mira estoy con armas con ametralladoras una pistola ¿qué pasó aquí? ya va ya así así son armas eso lo tenía el señor en el Facebook imagínense que hubiera tenido algo así que dijera Maduro imagínate no pero es en Estados Unidos ni no ahí es Trump no no hay problema condenamos la violencia venga de donde venga venga de donde venga pero repetimos la única garantía de paz para este país y para este continente es la revolución bolivariana es la revolución bolivariana car carnetización del PSUV efectivamente la la carnetización del PSUV fue iniciativa del presidente Nicolás Maduro hace como un año y medio ¿verdad? ¿a cuánto llegamos esa vez? 6 millones y medio un poquito más un poquito menos el presidente ha pedido que vayamos más allá y hoy aquí en Yaracuy y vamos más allá es que es un partido en acción nuestro partido es si te metes con uno te metes con todo debe ser así ¿verdad? si es el que se mete con uno se mete con el PSUV y no es que significa solidaridad automática no, no, no menos mal que que los traidores y los pillos se han ido alejando normalmente los traidores y los pillos están muy como se llama muy asociados normalmente o son los mismos o sea convergen en una misma entidad en una misma persona por ejemplo hoy vamos nosotros en la casa del partido que estamos instalando casas del partido a nivel nacional en todos los estados en los municipios vamos ahí poco a poco pero las vamos a tener va a funcionar una parte de atención al venezolano al militante la militante que va a tener consulta de odontología y consulta de médica ahí va a estar y arranca Yaracuy como piloto como el partido el partido pues atendiendo a sus militantes a las mujeres a los hombres que son parte de nuestra organización esto de la carnetización del partido de hacerlo más eficiente de ver las potencialidades donde están los ingenieros donde están los abogados donde están los científicos donde están los campesinos donde están las mujeres donde están los ancianos ¿cuántos no tienen por ejemplo acceso por decir algo a la pensión aunque ya eso está casi que cubierto todo 100% pero pudiera haber uno o dos casos que los pudiéramos identificar por el partido sirvió para algo el partido valió la pena el carnet del partido así lo consideramos nosotros y que ese despliegue que estamos haciendo casa por casa calle por calle casa por casa cara por cara y caso por caso va dirigido a eso porque cuando nosotros tocamos la puerta de una casa ¿cuántas personas viven aquí? 5 no, aquí somos escuálidos está bien pero dime cuántos viven 5 somos Juan, Luis no sé qué cosa ¿alguno requiere algo? ¿hay alguna persona enferma? esa pregunta se la hacemos en todas partes ¿verdad? Julio en todas partes y no distinguimos si la persona es chavista o no lo es y si requiere atención se la damos de manera inmediata ya eso lo estamos trabajando casualmente pues ha habido reuniones de trabajo porque significa también abrir otra vez el proceso mucha gente quedó en ese momento sin sacar su carnet y cuando se abra estarán las puertas del Partido Socialista Unido de Venezuela para los venezolanos y las venezolanas de bien las que aman esta patria las que sienten nuestra patria hasta en las vísceras así andamos nosotros y el Partido Socialista Unido de Venezuela hoy más que nunca es vanguardia de esta revolución cuando pasa el tiempo y se escriba la historia de lo que está viviendo Venezuela en este momento es un hecho heroico comparado con la guerra de independencia nosotros hoy nos enfrentamos al imperio más poderoso de todos los tiempos y así como en el hace 200 años hoy 2019 lo que viene el 2030 nosotros venceré no tenemos ninguna duda buenas tardes a todos y a todas gracias 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 Gracias.